Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy vamos a hacer un versus un poco extraño, pero bueno, es que los versus son extraños, o sea, en mi canal. El caso, hacía muchísimo tiempo chicos que no hacía una comparativa de armas, un versus, o sea, arma versus arma. Y hoy vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque ayer salió un arma en el pase de batalla que es esta de aquí, el dardo de obsidiana, que es una cerbatana básicamente, disparas y plim plim, lo que es una cerbatana de toda la vida. Salió en el pase de batalla, es un arma legendaria, tiene tiros sueltos, veneno y ceguera. Y yo dije, oye, esta arma a mí me suena de algo, y es un arma que la gente utiliza mucho, que es esta de aquí, que también es una cerbatana, dardos envenenados, y tiene tiros sueltos, veneno y ralentiza al enemigo. ¿Cómo? Espera un momento. Tiros sueltos, veneno y ceguera. O sea, tiene tiros sueltos y veneno igual que la otra, esta tiene ceguera y la otra ralentiza al enemigo. O sea, una tiene una cosa y otra otra, pero básicamente la misma base. Luego, una es legendaria, tiene más daño, y la otra tiene mucho menos daño porque ni siquiera es legendaria, es épica. O sea, esta arma ni siquiera está subida de nivel. Bueno, entonces, lo que yo he visto es que esta arma la utilizaba muchísima gente para el 2KT spam o para el 3KT spam. Pero siempre, y yo pensando, pero tíos, esto es muy antiguo. Claro, yo daba por sentado, evidentemente, cuando me mataban con esta arma, yo pensaba, pero ¿qué hace con esta arma de mierda? Porque pensaba que la tendría en épico, pero seguramente los chavales esos la tenían subida a 300 gemas más 900 gemas, seguramente. Y por eso la tenían en mítico y por eso seguramente era buena o no, ¿me entendéis? Claro, yo eso no lo sé, no lo puedo saber, chicos, entonces, ¿me entendéis? Ahora de la gente, Enrique, ¿y tú? ¿Tú qué? Yo no la voy a subir a mítico esta arma ni aunque me den dinero ahora mismo. Que me digan, Enrique, ten una donación. Muchas gracias, me la quedo para una pizza, pero esto no lo ha subido ni la vida. Entonces, claro, vamos a probarla, sin más. Vamos a hacer un versus, o sea, estaría bien. Vale, pues vamos a ir a lucha-muerte aquí. Es que me gusta mucho este mapa, chicos, y para una vez, un mes que sale, lo aprovecho que luego el otro mes lo quitan, para siempre, hasta dentro del otro mes. Vale, atentos. Primero, la arma nueva. ¿Cómo es? Brutal. Me gusta mucho su aspecto, muy Crash Bandicoot. Me gusta mucho que el arma parezca que sea difícil, pero en realidad no es tan difícil, entre comillas, porque sí lo es, o sea, ¿sabéis a lo que me refiero? Entonces, claro, está muy guapa y a mí me va a costar mucho elegir la otra, ¿eh? Porque a la otra le tengo manía, no es coña, o sea, y si encima de que a una le tengo manía es mala para mí, pues bueno, 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 entonces ya nos reímos un rato, ¿no? Del versus. Por tanto, este versus, chicos, es más bien para vosotros, no para mí. ¿Entendéis? O sea, mi decisión ya está seguramente elegida. Creo yo, ¿eh? Cuidado, a uno lo sé, a uno le he probado a la otra. O sea, la probé en su momento hace muchos años, pero yo no me acuerdo, o sea, ¿eh? Entonces, bueno, como os he visto en pantalla, el arma nueva está bastante guapa, tío. A mí me gusta. Bueno, pues ya está. A mí me gusta, ¿vale, chicos? Chicos, eh... Bueno, no está mal. Es que intento hacer dos cat spam. Es que intento, chicos, cuando alguien me mata en el aire, intento cambiar de arma para que, bueno... O sea, intentarlo para matarlo al menos un poquito. Porque si no me van a matar a mí todo el rato. No prefiero... No... Es que es complicado a veces, ¿eh? Joder, macho. Es complicado, ¿eh? Darle la peña de lejos con esto a veces, tío. ¡Madre mía! Pero bueno, ¿qué opináis vosotros de la nueva? A mí la nueva me gusta un montón, chicos. Me gusta mucho la cadencia que tiene. No es una cadencia lenta. Y la veo guapa. O sea, de momento... Estamos bien, ¿vale? O sea, ahora vamos a probar la otra, tranquilos. También tenéis que tener en cuenta, chicos, que esta arma es del modo apoyo. Y la otra es especial. O sea, no tiene nada que ver esa categoría con la otra, ¿me entendéis? Entonces, claro... Es diferente. Una tiene carga, la otra no tiene ni siquiera carga. O sea, puede estar mejor sin carga. No se sabe. O sea, aún no sé cómo es la otra. Igual la otra es buenísima, ¿eh? Hombre, a ese nivel no creo. Ay, tío. Es que no muere ni con la última duna desde lejos. Es normal. El efecto del respawn es que es mi archienemigo, chicos. El efecto del respawn es mi archienemigo, 100%. Vale, pues... Como estáis viendo, chicos, la nueva arma dispara rapidito. Es nueva, es bonita, no es antigua. Es legendaria. O sea, que, bueno, viene más suya de nivel. Está bastante guapa. Me gusta. A mí me gusta. No me da tiempo, chicos, ni a sacar la última tú para matar. Lo siento. O sea, lo estoy intentando, ¿eh? Tranquilos. No estoy haciendo dos catespams ahora mismo, por cierto. Estamos solo probando una de las armas, ¿eh? No os penséis que ya la estamos haciendo dos catespams. Lo puedo intentar, ¿eh? Pero no estamos haciéndolo. ¿Veis? Lo puedo intentar. Bueno, el arma está guapa, chicos. Y, además, lo que me gusta es que puedes hacer dos catespams con ella. Ya sabéis que yo tengo la serie de knob a pro. Ahora mismo no la estoy haciendo porque hay capítulos de sobra para hacer otras cosas. Como, por ejemplo, el nuevo pase de batalla y todas estas cositas, ¿entendéis? Entonces, claro, ahora mismo no le estoy dando caña, pero porque hay mucho contenido por hacer. El evento sobre mañana de los cofres también. Creo que quiero reaccionar a ellas. Quiero hacer las misiones del pase de batalla. También está Block City Wars, que está guapísimo. Hoy continúo, por ejemplo, con el modo de historia de Block City Wars. Tengo muchas ganas. ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, hay mucho contenido por hacer. Por eso, ahora mismo, espero que sepáis que ya estoy intentando practicar. O sea, y lo que me gusta de esta arma es que tiene dos catespams. O sea, esta arma sí que sirve con dos catespams. En serio, o sea, eso me gusta. Así podemos hacer tres catespams con la ultimatum, la cervatana del modo apoyo y algún arma pesada como el gran colega me gustaría. Próximamente un vídeo de eso, chicos, que me gusta a mí. Vale, pues hemos probado esta arma. Vamos a probar ahora la otra cervatana. Atentos. Vale, está guapa de aspecto. O sea, yo pensaba que iba a ser más pura mierda. Porque como es tan antigua... Pero, hombre, a ver... Claro, es que una es... A ver, joder, normal, tío. Pero mira, tiene las físicas que se mueven todo. Está bien. Y la otra es más antigua. Pero me gusta la forma que tiene de cogerse... Es decir, fijaos. La mantienes de diferente forma. Mira, mira, mira. Aquí la tienes así. Y aquí la tienes hacia adelante. ¿Veis? Es diferente forma de pillar el arma. Está guapa. A ver cómo es. Atentos. No, a mí esta arma no me gusta. Ya lo dije en su momento. Os voy a explicar muy bien, definitivamente, lo que no me gusta de esta arma. ¿Vale, chicos? Mira, es muy sencillo de entender. No me gusta el gameplay inexistente que tiene. O sea, esta arma, cuando disparas, no sabes si estás dándole la peña, si está saliendo una munición por delante de la pantalla, si está disparando, si le estoy dando a alguien. No se ve la animación. Es decir, en esta arma, tú cuando disparas, ¿Veis? Mira, espérate. Bueno, y tampoco te creas que se ve mucho. Bueno, pero es más rápida. Eso es cierto. Y además, sí se ve una balita. Mira. Se ve una pequeña bala que sale del arma, ¿veis? Y aciertas muy rápidamente. Entonces, bien. Pero es que... Mira, es que no sé. Es que no sé. Es que no tiene nada. Es que no... Es que no tiene nada. O sea, chicos, el gameplay es completamente inexistente. Solo tienes un gameplay cuando aciertas a la peña y tampoco te creas. O sea, es un poco... Pero, ¿por qué le gusta a la gente? ¿Tiene para dos hat spam? A ver, dejadme mirar. Es que no lo entiendo. Intento pensar bien, ¿eh? A ver. A ver. Es que no sé si... Hostia, un momento. Vamos a hacer dos hat spam con las dos. A ver. Espera, un momento. Un momento. No tengo que... No tengo que saber dónde... A ver. Bueno. Más o menos. O sea... Bueno. No, y sí. O sea, a mí que... Es un plan... Ni de coña, ¿eh? ¿Qué va, tío? No me gusta, chicos. Lo siento muchísimo. Es el gameplay. No me gusta. El gameplay del arma no me... No me gusta. O sea, os juro que eso es lo que yo veía raro, tío. Que no tenía feedback. O sea, no tenía... ¿Cómo se dice eso cuando le das a la peña? No tenía... Nada, tío. O sea, no parece que haga nada, tío. Solo hace la animación de disparar, pero no sale nada por delante. No se ve la flecha. No se ve... Yo creo que incluso es lenta al llegar, ¿no? A ver. No sé. Es que no me entero de nada, chicos. Yo necesito un arma que cuando dispare... Yo sepa, por ejemplo... ¿Veis? Sepa que le he dado a la peña. Necesito algo que yo sepa que le he disparado. Algo así. Esto se sabe que le he disparado. Porque se ve cómo sale el misil. Se ve cómo impacta en el suelo. Coño. Animación de disparo. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Una buena animación. Mira, ¿veis? Esto tiene animación, pero esto no tiene animación, tío. Tiene animación de disparo, sí. Pero no tiene animación de darle a la peña. Es que no sé si me estoy explicando bien, chicos. Yo me entiendo perfectamente. Vosotros me entendéis. Es que yo tengo razón, ¿no? Es decir... No me gusta para nada. Es horripilante, tío. No voy a decir que es una mierda. Bueno, sí. Es una mierda. O sea, es literalmente una mierda, ¿no, chicos? O sea, es decir... Yo ya no veo mucha gente con ella. Menos mal, tío. Ya se pasó la moda, ¿no? Joder. Es que es como... What the fuck, tío. La ultimátum entiendo que le guste la peña. Es que la ultimátum está bastante bien. O sea, si la utilizas para el 2-Cat Spam. O para el 3-Cat Spam. O, por ejemplo, si estás... Por ejemplo, disparando con esta arma. Imaginaos. Estás disparando misiles así. Y se te ha gastado misiles. O dices... Ay, Dios mío. Hay un tío ahí. También es la ultimátum. Y bueno, no lo matas porque no sé jugar. Pero ya me entendéis. Si vosotros lo matáis... Claro, ahí sí que entiendo. ¿Veis? Eso lo entiendo. Pero, tío. No entiendo para nada esta arma, ¿eh? Mira, ya he matado a uno. Y ni siquiera me han dado los puntos. O sea, que no lo he matado ni yo. Es rarísima, tío. Se me hace rara. Es... Es una abominación, tío. Es horrible, tío. No hay versus que valga. O sea, la nueva es mil veces mejor. No se puede ni comparar, macho. Pero bueno, chicos. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre este versus. Uf. Cervatana versus Cervatana. No me gusta. O sea, el aspecto sí que está bien. Y cuando pillas el arma así caminando... Bueno, está bien. Me gusta más esta. Pero... Nada, chicos. No hay nada que hacer. O sea... A mí me gustan las armas que tengan... Un algo. Que cuando te dispares se vea que estás disparando, tío. Es que me hace mucha gracia, de verdad. Vamos a probarlo. A ver. Fijaos. Es que hace una gracia tremenda. A ver. Y ya estaría. O sea... Es que no... A ver. Yo les diría a los de Pixel Gun. Les aconsejaría. Que pusieran... ¿Veis ese dardo que meten dentro de...? Mira. ¿Veis esa balita? Esa flecha que meten dentro del dardo. O sea, cuando tú disparas, chicos. Fijaos que mete una balita. Mira, mira. Mete una bala, ¿no? No mete una balita. O sea, no es una bala. Es una flecha, ¿no? O un dardo, ¿no? Bueno, pues ese dardo cuando dispares. Haz que salga de la punta. Hacia adelante y se clave. Y que tú veas como... Al hacer así. Plim. Le salga al enemigo un poco de... De veneno así. Pam, pam, pam. Como una explosión. Así. Y que se escuche... Zup. Zup. Que se escuche así. Y luego que se escuche como hace... Pa. Pa. Y impacta. O sea, ponerle sonido de dardo hacia adelante. De que está saliendo de la boquilla. Porque no lo tiene. A ver. Déjame escuchar. Sí, sí, sí lo tiene. Lo tiene. Vale. Pero cuando haga el ruido. Ese ruido. Que también haga el ruido de plum. De impacto en la persona. ¿Vale? Que se vea un poco más animado. No solo esto. Estas rayitas que tiene. Y que se vea la bala como va hacia el objetivo, tío. Es que si no, no es un arma buena, tío. No tiene sentido. A mí no me gusta su forma de disparar. Me gusta... No me gusta nada, tío. O sea, es horrible, tío. La verdad. Pero bueno. A quien le guste, pues ahí lo tiene. Está bien. Vale, pues chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado. Déjame en los comentarios cuál os gusta más. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.